Gracias, presidente. Yo les pediría incluso que fuera menos quisquilloso con el tiempo porque la necesidad de debatir este tema es una necesidad... Senador, recuerdo que no he sido con ningún senador sigiloso en el tiempo. Es muy tolerante durante todo el tiempo y lo público y lo notorio no se prueba. Le pido por favor nomás en el principio del 10 al 20% tómese su tiempo, nomás no se vaya al doble, por favor. No le entendí nada porque aquí no se entiende lo que pronuncia. ¿Qué me dijo? Continúe. Perdón, es que aquí el sonido se viz y no se escucha. Miren, compañeras y compañeros, yo creo que en esta parte de la discusión del dictamen, yo vengo a dar mi voto a favor. Y doy mi voto a favor porque quiero dar un voto de confianza a creer que esta reforma que se ha construido y que ha costado construirla, puede dar pasos y pautas para el desarrollo de una educación de calidad, como dijimos. En congruencia con lo votado en diciembre, este grupo parlamentario al que yo pertenezco votó a favor, en lo general, la mayoría, de esta reforma al artículo tercero de la constitución que se refiere a la educación en el país. Y de aquí se desprendieron compromisos legislativos que ahora hemos ido abordando y que hemos ido cuestionando. Nuestro mismo voto la vez pasada que fue en contra, obedeció particularmente a la forma como se trabajó el asunto y siendo una ley positiva, a veces tuvimos que votarla en contra por el método y el atropello al proceso legislativo. Por eso yo decía que si ahorita hay oportunidad de discutir, que se discuta cuando menos, es lo menos que en este congreso se puede hacer en ese sentido. Yo creo que los maestros que ahora se ha estado defendiendo, hay muchos preocupados por ellos, pero yo quiero decirles que yo soy profesor rural, yo trabajé en el medio rural, ejercí dando clases en el medio rural y soy egresado de una normal rural. Y conozco la voluntad y la capacidad de los profesores rurales para superarse. Hay quienes se pagan en los cursos de verano a la normal superior y hay quienes asistimos a la Universidad Pedagógica Nacional como alternativas de formación y de complementación. Y ha estado estipulado también un estímulo a esa parte del aprendizaje y la capacitación. No se puede negar y no se debe negar la actualización de cualquier profesionista. Los médicos si no se actualizan pierden vigencia. Los ingenieros si no actualizan pierden vigencia en técnicas constructivas. Y un maestro que no se actualiza pierde vigencia en las técnicas y los métodos didácticos para la enseñanza-aprendizaje. Y aquí esta ley que se está discutiendo particularmente se ha pervertido desde la aprobación del artículo tercero porque se llegó a satanizar que ya la educación se estaba privatizando. Se llegó a decir que era una ley que iba a afectar los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Y ha habido en diferentes referencias un aspecto que trata de descomponer, desconfigurar lo que tiene esta ley del servicio profesional docente. Yo creo compañeras y compañeros senadores que en esta ley se están combatiendo muchos de los vicios que han impedido que los auténticos maestros hayamos llegado a ascender laboralmente. Yo quiero decirles que hay compañeros que no logran a veces un cambio de zona porque no se reconoce el trabajo que están realizando y llevan 10, 15 años pidiéndole a su sindicato la posibilidad de movilidad. Hay maestros que no logran la clave de director porque estas claves se encuentran fundamentalmente en el cobijo y en la madriguera de las dirigencias sindicales. Hay maestras que han sido objeto de propuestas indecorosas para poderlas modificar. Y esto compañeros es una de las partes de los vicios que se va a combatir. En esta ley se precisa precisamente la movilidad laboral de los trabajadores de la educación. Va a haber posibilidades de ascenso y reconocimiento a la capacidad y a la entrega de muchos maestros que sí se capacitan, que sí están actualizándose y que no le tienen miedo a la evaluación. Los maestros son guías de su comunidad. Los maestros rurales con los que yo he convivido se convierten en guías de su comunidad. Se convierten en los que despiertan el espíritu investigador de sus alumnos y pueden generar en ellos la necesidad y el deseo del encuentro del conocimiento. Se plantea la actitud de los maestros crítica frente a la realidad. Y han sido los maestros durante mucho tiempo los que han aportado importantes elementos para el desarrollo de este país. Hacíamos las campañas de vacunación. Nos dejaban las tareas del INEGI de los censos económicos. Nos dejaban las cuestiones de las elecciones para cuidar las casillas o para integrar las mesas directivas de casillas. Han sido los maestros, los verdaderos maestros, los que están preocupados por su desarrollo y su capacidad profesional. Yo como profesor varias veces me pregunté qué podía hacer para aportar en el desarrollo de la educación de este país. Y hoy dimos un paso en diciembre. Abrimos una discusión acerca de cómo enfrentar el problema de empezar a transformar el sistema educativo en este país. Y hoy estamos dando pasos con esta ley del Servicio Profesional Docente. Quedan renglones pendientes. Falta ahora que se apruebe esta ley y que empecemos a discutir de verdad, reconocer y pagarles justamente el salario que requieren los maestros. Los maestros de este país requieren un salario remunerador. Y esta parte la vamos a poder exigir cuando nosotros demostremos que estamos cumpliendo con los requerimientos que están haciendo ante la sociedad. Yo creo que aquí, compañeros, votar de frente, hablar de frente y argumentar de frente en favor de esta ley tiene que ver con un compromiso que está acá atrás, en este pizarrón que tengo a mi espalda, que dice la patria es primero. No hay nada más importante en este momento que la educación en este país, la calidad de la educación que tenemos que ver. Y esto, compañeros, va más allá de aspiraciones personales, de saber que me puedan cuestionar los maestros de la coordinadora porque no compartí planteamientos que no estuvieron bien plasmados y planteados en esta discusión. Creo, indudablemente, que no estamos dando un voto vergonzante, no estamos declinando a convicciones políticas y a principios que enarbolamos. El PRD está convencido de garantizar en México una verdadera educación pública, gratuita, para los mexicanos. Hemos empujado en la Cámara de Diputados ya reformas a la educación para garantizar que el jardín de niños sea gratuito y que la preparatoria pueda ser gratuita, compañeros. No estamos en contra de esto. Hay que distinguir fundamentalmente lo que esta ley contiene en este servicio profesional docente para hacer que el nivel educativo se mejore. Y hay planteamientos de revolución educativa y hay muchos planteamientos. Esa es la tarea que viene, compañeros. Vamos a sentarnos a discutir y elaborar una verdadera ley de educación en nuestro país. Vamos a darle contenido y rumbo a la educación. Vamos definiendo qué concepto de educandos queremos, qué calidad de maestros queremos en esta próxima etapa que viene de construir los programas y los contenidos educativos en México. Gracias, compañeros.